Bienvenidos al episodio número 56 de Tortisa Land. El niño es un rebelde. A ver, ¿dónde está Harry? Ha contraído matrimonio. ¿Cómo? ¿Cómo? Ha contraído matrimonio con un desconocido. ¿Cómo? 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 ¿Se ha casado? Pero si es un niño. ¿Jefe? ¿Cómo? Harry. Este niño está mal, ¿eh? Casado con Anderson. Pero... Pero Harry. Pero... ¿Pero quién es Anderson? Pero... Anderson te encontrará y te mataría, aunque sea el último que haga. A ver, Harry. ¿Pero cómo que te has casado? ¿Cómo te has casado? ¿Cuándo? Pero si solo ha pasado una noche. Y no has invitado a tus padres. A ver, no me hables del clima, hombre. No me cambies de tema, por favor, Harry. Dime algo, Harry. Dime algo. ¿Quién es Anderson? ¿Dónde estás, Anderson? ¿Quién es Anderson? No lo sé. Hay que encontrarlo, ¿eh? Hay que encontrarlo. Les voy a reventar. Escúchame, mira, ven. Mira lo que domestiqué ayer. ¡Oh! Otra vez pa' culona. Pero no está... Está domesticada, me hace caso. La mía no, porque no tengo ojos de araña. Son muy pocos, ¿eh? A mí me llevo como 10. Sí, pues yo le di 20 y no se domestico. ¡Jiii! Hostia, pues está con 10 ya. Let's go. Por cierto, ya he comprado muchos cohetes para las elitras. Perfecto. Genial. Yo tengo que conseguir, en el día de hoy, irrompibilidad. Tenemos que ir a hacer el encargo de Auron. Hostia, sí. Ayer tuve un problema. Escúchame, hay un irrompibilidad 3 en el indexer de la tienda. Cógelo. Vale, vale, vale. Gracias, jefe. Harry, tú y yo tenemos que hablar. Hoy es el día de tu bautizo. Ya hablaremos de eso. Pero cómo está. No estás bautizado. No puedes estar casado. ¡Claro! Esa boda es ilegal. Seguro que se ha casado online. Que ahora por internet se puede hacer todo. Bienvenidas, bienvenidos al episodio número 56 de Tortilla. Ayer hicimos un montón de cosas. Entre todas las cosas que hicimos, este caminito. Ayer hicimos este camino que tiene muchos haters de este camino. Pero me vale verga. Este camino es súper lindo. Mira, mira qué bonito. Mira, tío. Me diréis que no es bonito. Vale. Vamos a poner irrompibilidad a las elitras. Y vamos a conseguir un poco de XP. XP. ¿Cómo estás, Tetón? ¿Todo bien? Buenos días, Drip. Voy a la casa de locos. Una casa de locos. Hola, Harry. ¿Señor? Mira, mira, Noni. ¿Cómo? ¿Esta? Estoy confundido ahora mismo. ¡Señor! Pensé que te habías quitado la ropa para despistar. Vámonos. Pero… Pero, señor, que tenemos nuestras diferencias. Escúchame. Sí, señor. Nada, ni una palabra al niño de esto, eh. Sí, pero es que acabo de ir ahí y me acabo de decir que… Bueno, da igual. ¿Qué te ha dicho? Que está viudo. ¿Cómo lo sabes? Ya, qué rápido, coño. La hora ya… Qué meta gamer en el niño, eh. Qué meta gamer en el niño de los cojones. Hijo mío, ¿cómo estás? ¿Cómo? Viu. Bueno, está bien. Bueno, no está… Voy a darle un abrazo, ¿vale? Te abrazo, hijo mío. Uy, dice que soy suave como una oveja. Yo también quiero darle un abrazo. Te voy a contar una historia de las aventuras con tu madre en el Nether. Sí, sí, la verdad que sí. Fuimos muy valientes en ir al Nether. Intentamos conseguir una tabla de surf para la lava, pero no hubo manera, la verdad. Me ha dicho que estoy muy caliente. Hijo mío, tú también explorarás el mundo algún día. Sí, sí, sí. Algún día. Pero no será ese día hoy. Hoy es tu bautizo, ¿vale? Y te vamos a regalar cosas por tu bautizo. Vamos a pedirle a Draco una Game Boy. Yo tengo una. Y a tu padrino le vamos a pedir que te dé dinero, claro. Sí, la verdad que el clima está muy bien, Harry. La verdad, bonito día, ¿eh? Yo le veo bastante entero, la verdad. No se ha enterado todavía de la desgracia. Vámonos. Puede ser. Hola. Eh, amigos, he encontrado una dungeon en el Nether. Que es increíble. Eh, suéltalas, Noni. Vaya trucazo hecho, ¿eh? Pero te mata de un golpe, de uno. No sé, no sé. Qué bien, ¿no? Noni, yo traigo un bicho de él que me costó 3. Oye, ¿cuántos niveles tienes? ¿Qué dicen? 14. Puedes… Mira, ven. Buenos días, señor Auron. Que me cago en la puta. Espera, cago uno. Vente, taznice un momento. Vamos a entrar, Noni, a dejarle el pedido a Auron del animal, por favor. Vení, 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 vengan. Entren, entren. Voy. Que se cierra solo esta mierda, tío, la puerta. Ahí está. ¿Qué pedido era? Ya ni me acuerdo. El conejo gigante. Ah, sí, cojo. Cuando me dieras lo dejo, eh. Yo cuando quiera. Dale. Quieto, quieto. Hijos de puta. Te han timado, Auron. Tranquilo, tranquilo. Pero si esto es de Minecraft. Calma. Calma, calma, calma. Calma, mía. ¡Hostia! ¡Tranza! Calma, calma, calma. Hostia, pensaba que me estabas a tener un chistecillo, ¿sabes? Claro. Qué gigotazo tienes. Ja, 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 ja. Está guapísimo. Eso sí, ahora para bajarlo… Un segundito. Ponle un nombre, coge una etiqueta también. Dani, toma. ¿Qué me das? Te lo regalo, que lo tengo ahí, que lo acabo de volver y no lo quiero. ¿Pero para qué me das a mí esto? Si no se puede usar. Es que no lo quiero. Te encanta. Como si te lo vendiese. En plan, guardatelo. Ah, vale, gracias. Claro, me ha sobrado de pasta ahora, el hijoputa, después de venderme 14 millones de litras. Ya ves. Vale, pues ahora nos vemos. Que tengan un buen día. Hoy es el bautizo de Harry, por si quiere venir el padrino, claro. ¡Y trae un regalo! Un regalo bueno. Hombre, por supuesto que le llevaré un regalo. Tú estás invitado, Marius, también, si quieres venir al bautizo de nuestro hijo. ¿De vosotros dos? Sí, es que hemos adoptado un… Me dejaron un… Ah, vale, vale. Hemos adoptado un hijo en común y nos lo dejamos. Qué bonita es la amistad, ¿verdad, Marius? Sí. No sabía que se llegara hasta ese punto. Vamos a Len y te pongo coordenadas en el chat. Vamos, Leni. ¡Hola! 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 ¡Hola, bienvenida! ¿Cómo están? ¡Buenos días! ¿Pero qué es este recibimiento? ¡Somos! Me ha jodido la canción, señor. A ver. Uy, cómo va esto, qué bonito. Uy, qué guapo. No, pero espera, que es que está fatal. Pero el piso de abajo, mira, ya verás. Espera. Está quedando muy bonito. Esto es cristal. Ah, en plan pecera, muy bien. Esto es cristal. ¿No os gusta? Sí, está bien. Es muy bonito, me gusta. Sí, sí, está guapo. Muy bien, para ser novata en Minecraft, muy bien, eh, Durne. Muy, muy bien. Oye, no, pero está por trozos. Es que ayer me costó vaciar esto de agua que no veas, pero ya lo he conseguido. Vale, eh... Te quería comentar algo. ¿Qué ha pasado? A ver, ¿qué te digo esto? Vale, sí, mejor. ¿Puedes acompañarnos, por favor? Sí. Es una buena noticia. ¿Puedo abrir la puerta, por favor? Seguro. ¿Puedo abrir mi casa, por favor? ¿Qué tal, señorita Durne? ¿Tenéis dos alas o qué pasa? Sí, mire. ¡Yupé! Qué guay. ¿Qué tal, Mapache? ¿Qué ha pasado, chicos? No me quieres decir nada todavía. Ahora te lo decimos, no te preocupes. Es mejor que lo vea. Muchísimo. Yo hace unos nueve meses no sé qué hice, ¿vale? No me acuerdo. ¿Hace nueve meses? Sí. ¿Justo nueve? Bueno, diez ya, más o menos, ¿no? Sí, más o menos. Es que los niños aquí crecen muy rápido. Bueno. Ay, Dios, se me ha escapado. ¿Niños? Alguien ha dejado... Bueno, dejó un bebé en la puerta de mi casa. ¿Qué me estás contando? Paz. ¿Qué? Le presentamos a Harry. Lo hemos adoptado entre Noni y yo. Aunque se parece bastante a mí, la verdad. Pero, 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 bueno, tiene un rubio diferente, ¿no? Sí, pero tiene mis ojos. Eso es verdad. Y su pelo. Pero... Es que no me acuerdo de su madre. Pero, a ver, entonces la madre... Pero su madre... Esa es su madre. Su madre es Noni. ¿A que sí, Harry? Sí. Hola, hijo. Hola, Harry. Hola. ¿Cómo estás? Encantada de saludarte. Soy tu vecina, Edurne. ¿Y madrina, si quieres? Sí, ¿de verdad? Puedo ser su madrina, pero... Pero, 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 Dani, pero... Pero... Qué guay que eres padre. Sí, qué guay. Oye, por cierto, una cosa. ¿Te parece a usted? ¿Cómo? No, 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 no. Pero, pero... A ver, espera, espera, pero... Esto es imposible. O sea, yo sé que se parece a mí, pero es imposible. Jefe. Yo no he dado a luz a nadie. Exactamente. Que yo sepa. Que ella sepa, claro. Pero, ¿quieres que sea su madrina porque no te quieres ocupar de él? No, 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 no. Ah, vale, vale. Nos pasa algo a mí y a Noni. Ah, vale, vale. El padrino es Auronplay. Además, estamos buscando así gente, gente con dinero, ¿sabes? Ay, pero, pero qué ilusión, ¿no? Hablando de dinero. Es viudo nuestro hijo también, que lo sepas. Sí. ¿Cómo? Sí, es viudo. Se casó a escondidas y su esposa falleció. En un accidente de tráfico. Un accidente. Eso es lo que dicen. Bueno, de tráfico no, bueno, de, 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 ¿cómo se dice? Un accidente. ¿Cómo se llama? De bote, en un accidente de bote. Eh, hay un accidente de bote. Sí, se cayó por un precipicio y la mató un Enderman a la vez que ardían llamas. Eso dice el periódico. Dios mío de mi vida. Qué vida más trágica. Pero no pasa nada porque ahora estás con tu padre y tu madre, ¿eh? Hola. Y te va a ir bien, pero, 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 es que estoy flipando un poco, la verdad. No me inspiraba a esto. Hablando de dinero. Pero... Que eres muy guapo, Harry. ¿Qué dices? No te escucho, ¿qué dices? Dígale lo del bautizo. Ah. Hablando de eso, noto, 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 noto como que el bautizo que, noto como que el padrino se ha ido a tomar por culo, eh. Exactamente digo. ¿Pero qué? ¿Vais a hacer un bautizo? Claro. Hay que bautizarlo. Hoy. Hoy. Si está Draco disponible, Kanger, yo creo que se fue de fiesta. Ostras. ¿Y dónde es el bautizo? En ahí la iglesia. Pues no sé si podrá traspasar el portal. Lo haremos en una iglesia de aquí por no andar con movidas de portales y demás, porque Harry tiene fobia a los portales. ¡Oh! ¡En la mía, en la mía, por favor! Sí, claro, por supuesto, Noni. Va a servir de algo. Pero, Tani, ¿tú cómo estás? O sea, ¿cómo has recibido esto? Pues bien, la verdad, bien, bien. Bueno, ¿cómo hemos? Porque Noni ahora hace la función de mamá. Bueno, claro, sí, sí. ¿Cómo tenéis pensado organizaros ahora, claro, la vida? Pero, o sea, ¿tu hijo cuántos años tiene? Tiene un día. Ah, que tiene un día. Vale, vale. Es que cómo has dicho que… Sí, luego puede que crece muy rápido. En un día, mira, en un día ha crecido, se ha casado, se ha quedado viudo. Increíble, increíble. Madre mía, sí que está aprovechando la vida con un día. Joder, que sí, está aprovechando. Sí, sí, sí. Yo no entiendo nada, la verdad. El padre de su difunta esposa está bastante enfadado, la verdad. Se llama Farra. ¿Farra? Sí. Y, por cierto, le hemos detectado que tiene un pequeño problema a Harry. ¿Te acuerdas de que Messi tenía un problema de crecimiento? Bueno, pues Harry igual. No me digas. O sea, ¿se va a quedar así para siempre? Sí, tiene nanismo. Será el próximo Messi. Pero le queremos muchísimo. Yo que soy su madrina, le quiero con locura ya. ¡Ay, cuchi, cuchi! ¡Ay, qué guapo es! Qué bonito es. Ay, qué bonito. Pues cuando vayamos a hacer el bautizo, te avisamos. Venga, sí, sí, perfecto. Ay, que me voy a poner muy nerviosa. Yo ahora vengo. Hay que avisar a Draco. ¿No querías que te vendiera… Ah, sí. Que te comprará cosas, no, ¿eh? Voy. Señor, le quiero vender. Vale. Nada más y nada menos que… Dos armaduras de hierro encantadas. ¡Guau! ¡Guau! Y nada más. Y nada menos que… La autobiografía… La autobiografía de la famosa cantante española Edurne. Edición 1 y edición 2. Dos ediciones ya. ¡Guau! ¿Sí? Vale, genial. Estupendo. Te doy… Espere, espere, espere. Tengo nada más y nada menos que la foto del casino que robé cuando me estafaron. Tuve que hacerlo. ¿Qué le parece? Robada del casino, ¿eh? Algún día el casino. Es verdad, es verdad. Esta era la foto del casino. Claro. Yo la robé. ¿La robaste del casino? Ah, es verdad. Cuando me estafaron. Lo pone aquí en la etiqueta. Aquí, hijo de puta. Vale, que se jode. Pues va. Esto. ¡Tachán! Hostia, pero esto… Escúchame, que esto lo hice yo. ¿Ah, en serio? ¿Eso qué es? Claro, fue cuando le hicimos aquello de su iglesia, ¿no te acuerdas? Sí, pues mira, pues tenía esta foto en casa. Hijo de puta, ¿me vendes mis cosas? Esto es increíble. Vale, te doy por todo tres de oro. ¡Oh! ¡Vale! Bien, gracias a la autobiografía de Durne. Has visto, es que esas ediciones son muy exclusivas. Increíble. Oye, quiero aprender a bailar todavía. No sé cómo era esto. La N. Dinero, por favor. Dinero. ¿Qué dinero? ¿Ya te lo he dado? No. ¿No? No, no. ¿Seguro? Los nervios… ¡Oh! ¡Lo ha conseguido Durne, bravo! ¡Lo ha conseguido! Es vera. Mira, el mejor es este. ¿Hola? ¡Bienvenidos a Empanastar! ¡Oh! ¡Hola, Draco! ¡Pase, pase! Hola, Draco. Hola, hijos, ¿cómo están? ¿Es eso? Hola, Draco. ¿Cómo están? Esto es mi nevera. ¿Qué haces con esa nevera? ¿Para qué? Aquí guardo el agua bendita. ¡Oh! ¡Ah! ¡Para el bautizo, para el bautizo! Vamos a ir a nuestra iglesia, la iglesia que tengo yo en casa. ¿Por qué estás desnudo de cintura para abajo, Draco? Es verdad. No estoy desnudo. No, qué va. Vas como el culo al aire. Quizás son los pantalones blanquitos. Es mis pantalones blancos. No les gusta. Pero qué blancos. Qué blancos. Si vas desnudo. A mí no. ¡Oh! ¡Uy, cerveza! Eh, Draco, así rápidamente. ¿He llegado a ver un porro? Era un puro. Ah, vale, me ha asustado. Bueno, pues podemos ir a la capilla, ¿no? Espera, espera. Que Durne quiere vender cosas y vamos. Sí, quiero venderte unas cosas. Va a falta que venga Auron. Que viene para acá. Mira, mira. Bienvenida en Palastanit, en donde todos sus sueños se hacen realidad. ¿Qué desea? Os voy a vender este muñeco. ¡Ojo! ¡Oh! ¡Hostia, mira el señor! ¡Hala! 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 ¡Hispada! ¿Estoy hispada? La tengo yo, la tengo yo. La tienes tú, la tienes. ¡Qué susto me ha dado! Dios, me ha tirado apartado. ¡Hostias! ¡Ay, Dios! Señor. ¡No, no, no, no! ¡Lo teletransportas, señor! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Ostras! ¡No! ¡Lo matamos! ¡Es un boss! ¡Es un diablo! ¡Espera, espera! ¡No lo mate! ¡No lo mate! ¡No, no, que no se muera! ¡Que no se muera! ¡Que solo despaunea! ¡Ah, no muere! ¡Señor! ¡Ostras, qué liada! ¡Que tiene una vida! ¡Que tiene vida, tiene vida! ¿Pero esto qué es? ¡Eh, mi espada! ¡Ah! ¡Eh, coño! ¡Que te has descompuesto! ¡No! ¿Y quién tiene mi espada? ¡Pero yo te salvo, yo te salvo! ¡Os juro que no sabéis que me ha encantado este muñeco! ¡Lo juro, eh! ¡Eh, alguien me ha agarrado mi espada! ¡Está muy chetada! ¡Esta, esa! ¡Toma, toma! ¡Gracias, Edurne! ¡Ah, que me pudro! ¡Dale con la metralleta, Draco! ¡Ay, que me voy a morir! ¡Que me voy a morir! ¡Ay, que me voy a morir! ¿Por qué me muero? Porque te ha puesto descomposición. ¡Diarrea! ¡Que se jura, que se jura! ¡Ah! ¡Hostia, Draco! ¿Acabo de dropear diamantes? A ver, a ver. ¿Cuántos? Tres. ¿En serio? ¿Tienes el muñeco? Sí. ¿Vamos a ponerlo a ver un segundo? No me lo creo. ¡Ah, mira! ¡Ah, claro que hay una posibilidad de que salga! ¡Ah! ¡Ah! Por el Infernal Bobs. Vale, ok, te lo compramos. Esto vale muchísimo, ¿no? Hola. Cinco de oro. ¿Cinco de oro? Hola y bienvenido a un pagastán. Dicen donde todo su suelo. ¿Esta hace una herida? Ay, no, ni se me ha olvidado. Tengo que traerte de ley el cacharro este. Ah, sí, por sí, por sí, por sí. Y tengo esto. Hola, hijo, ¿cómo estás? Ah, sí, esto no vale mucho. Es que no me importa, no me importa cómo estás. Ya, a mí no me importa que estés a comprando, así que vete. Eh, no te metas con el que va a bautizar a mi hijo. Sí. ¡Eso! Me va a bautizar a nuestro hijo. Lo va a meter aquí dentro. ¿Tienes algo más? Eh, de aquí no. Tengo en casa, pero lo importante era eso. Vale, ok. Bueno, bonito día, ¿verdad? Voy a ver si pongo alguna cosita más. Espera. Nos vamos a ir al bautizo. A ver si viene Auro y nos vamos. Señor Marius, ¿qué es lo que quieres, señor? Tengo patatas sin querer. Me he equivocado. No, yo venía al bautizo. Ah, vale, perfecto. Claro. Tenemos fans. Draco, tienes algo preparado. ¿Vais a poner a vuestro hijo en manos de este degenerado? ¡No te metas con Draco! Pero tú sabes lo que ha hecho este señor. Es el mejor, ¿a que sí, Draco? Báilale un poco. Soy el mejor. Báilale, Draco, báilale. Báilale, Draco, báilale. ¿Cómo? Te he pagado 10. ¿Y dónde están? Ya las tengo. En tu inventario, ¿sí? Sí, 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 sí. Gracias. ¡Noni, ven aquí! Sí, señor. Muchas gracias, Nextros, por la sub. Un beso enorme, Nextros. Te lo agradezco mucho. Voy a por el niño. Día de bautizo, bautizo, bautizo. Día de bautizo, bautizo. Día de bautizo, bautizo, bautizo. Día de bautizo de Harry, mi hijo. Hola, Harry. Es el día de tu bautizo. Te has casado antes de bautizarte, que esto tiene mucho mérito. ¡Señor! ¡Señor! ¡Harry! 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 ¡Le han dado a Harry! ¡Le han dado a Harry! ¡Harry! ¡Harry! ¡Harry, bebs! ¡Harry, ven! ¡Corre! ¡Se han dado a Harry! ¡Le han dado a Harry! ¡Corre! ¡Corre, Harry! ¡Corre, Harry! ¡Ven! ¡Harry, lo siento! Es que tu papá... Toma. Tu arte, toma. Para ti. Ahí. Ahí. Bien, ya está. ¿Lo ves? Tú siempre que te quiten un poco de vida, manzana de oro. Y así te regeneras, ¿vale, Harry? Aquí estarás bien. ¡Ay, ya está bien, Harry! ¡Le he dado una manzana de oro! ¿Está bien? Sí. Me he dejado, está bien, ¿no? Vale, vale. Parece que lleva la ropa de Comanche. Vamos a inaugurar mi camino. Bueno, aún está acabado, pero casi. Bonito día, ¿verdad? El día del bautizo. Precioso, maravilloso. Ha sido un buen día, no ha llovido hoy. El sol. ¿Usted es padre, señor Mario? Gracias a Dios, no. ¿Este camino es tuyo, Noni? ¿Este camino? Sí, le gusta. ¿Alguna vez has sido padre, Noni? Bueno, soy mamá. ¿Y alguna vez más había sido madre? No. ¡Señora Durre! ¿Qué? ¡Venga! Si quiere aquí, podemos ampliar el camino para su casa, mire. ¿Te he hecho, Noni? Me acuerdo de acordar. Sí que tengo dos hijos en casa. Lo que pasa es que se los dejo a la madre. Es verdad. ¿Y te habías olvidado? Serás desgraciado. A lo mejor me mudo. Te lo juro, por Dios. Los tiene la madre. ¿Qué dice, señorita Durne? Es que a lo mejor me mudo. Hombre, a ver. A un castillo. A un castillo. Ay, mi madre. A ver, la casa, la verdad, que es inmejorable. No, a ver, es que todavía está en proceso. Está en proceso. Pero le conté ayer a Marius, es que sabes que este lago está encantado. O sea, hay fantasmas. ¿Cómo? Hay fantasmas que ayer se me manifestaron y se ahogó aquí una familia. Hace 38 años. ¿Y eran pobres? ¿Cómo? Pues no sé si eran pobres. La verdad, no se lo pregunté. Porque si es así, se los merecían. ¿Cómo? Nada, qué bonito clima. Uf. Traco clasista, ¿eh? Entonces se va a mudar porque este lago está encantado. Bueno, me gustaría acabar mi... Ya por amor propio quiero acabar mi casa. Porque así se ve muy fea, pero en mi cabeza está muy bonita. Y yo quiero plasmar lo que tengo en mi cabeza. No sé si seré capaz o no. Y una vez termine, esta será la casa del lago de vacaciones. Y me mudaré al castillo. La típica casa del lago de las películas de miedo. Esa es, efectivamente. Y luego empiezan a pasar cosas, se va la luz. Ah. Sale una chica del lago. Oh, esa la vi como 10 veces. Joder. ¿Te gustan las películas de miedo, Noni? En verdad me gustan. Son súper tristes. Todos mueren ahí. No me engancha la historia. Yo creo que las películas de miedo solo están hechas para hacerse el chulo. Porque son todas malísimas. A ver, y porque son cosas surrealistas. O sea, a veces hacen cosas que no tienen sentido. Las digo de verlas, ¿eh? O sea, no creo que a nadie le pueda gustar una película de miedo. Bueno, Harry, tú ya habías estado aquí. Ya te presenté a mis animales, mi casa. Y sabes que puedes volver siempre que quieras. Que ya esta es la casa que había visto tan famosa. Bueno, famosa para mí me refiero, pero que me encantó. ¿Esta? ¿En serio? Sí. Oh, es la única persona que me la ha dicho. Cogí una barca tuya para verla desde el mar. Pero es una pasada. Gracias. Qué bonito, muchas gracias. No, eh. No, 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 que niño. Es que no tengo yo ojo para eso. Ahí viene mi hijo. ¡Canción de moda! ¡Chan, chan, chan, chan! Bueno, gilipollas, que es un bautizo. Yo no he cogido cerveza. Draco, déjame una cervecita, por favor. Gracias. Claro, Pato. Adelante. ¿Tú le metes la cerveza? Draco, ¿te gusta? No. ¿Quieren una foto los padres con el niño? ¡Qué mono! Sí, por favor. ¿Estás contento, Harry? Ay, todos han cambiado, yo también quiero. Porro de cien cabilla, de verdad. ¿Estás contento, Harry? Que te van a bautizar muy bien. ¡Hola, Harry! ¡Grande, Harry! ¿De quién el niño? Pero que yo no soy la madre, que ya lo he dicho. ¿Pero de quién el niño? Es adoptado de Tanice y de Noni. Esta es la polla que me ha bautizado. ¡Mira! Vamos a cambiarnos. ¡La mierda! ¡Preparado! Pero vaya fiesta, si pareces Menin Black, hijoputa. ¿Cómo? Pues es que le saco una foto. A ver, Harry, ¿estás preparado para ser bautizado? Venga, vamos. Sírame. No sé. ¡No quiero que me bauticen, hijos de puta! No, pero Harry. 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 Por favor, ¿eh? Por favor, compórtate. Niño, contrólate con la cara esa que me lleva. ¡Habrón, es la asesinado, yo lo sé! ¡Harry! ¡Ay, qué hermoso niño! Es que es viudo. Eh, Draco, holo en su sitio. Harry, por favor. Harry, por favor. Es que es viudo, niño. Harry, por favor. ¡Cara foto! ¿Vivo? Tenía mujer. Sí, es viudo. Con un día de vida. Se casó, no sé, se debió casar por la noche, no lo sé. Harry, por favor. Pero su esposo falleció hoy. En un viaje en bote. ¿Qué haces? Te ha fumado. Pato, por favor, que sos un puro, no una aspiradora. Pato, por favor, que aquí hay niños. Harry, por favor. Harry, Harry. Harry, por favor. ¡Eh! Es igual, Harry. Algún día te daré esto. Harry, por favor. Adivina, adivina, adivina qué te voy a dar yo. Adivina, Pato de mierda. Pero, pero... ¡Harry! ¡Harry! Y ahora mismo estoy... Yo y Harto. ¡Harry! Estamos en la capilla. Por favor, un poco de educación. Ya puede empezar. Vale, mamá, vale. ¿Cómo? Ya puede empezar. No quieras, Drago. Ah, verdad. Dale, dale, que me queda poco tiempo. Mahuevo. Bueno, hijos. Ven, Pato. Estamos aquí. Ven, borracho. Para bautizar a este niño que se llama... Harry. Joder. Harry. Que la sabiduría del profeta protejan a este nuevo y maravilloso angelito. Con la esperanza de que siempre puedas crecer en bondad, caridad y gracia. Esperemos que hoy al recibir su bebé el agua bendita, se mantenga puro para toda la vida. No como el resto de mamagüevos que hay en estos pueblos. ¡Eh, eh, eh! Que siempre pague sus impuestos. Harry, yo te bautizo. Samba, cutili, cuta, amba, la de bella, cumba, cumba, cutili, cuta. ¡Olé! ¡Eso es mi niño! ¡Bravo! ¡Enhorabuena! ¡Hoy, mi niño! ¡Garri! ¡Garri, graco, grande! ¡Ya puedes ir al cielo! ¡Bravo! ¡Garri! ¡Grande, grande, Draco! ¡Grande, muy bien! ¡Grande, mi niño, Harry! ¡Vos te queremos! ¡Ale, Harry! Por cierto, tienes que apuntar en el registro el apellido del niño, Draco. ¡Ah, claro! ¡Garri! ¿Apellido? ¡Dale, Greco! ¡Demodraco! ¡Niño, ni por Dios! ¡Grecox! ¡Grecox! ¡Grelos! ¿Cómo se va a llamar? ¿Nombre? Harry. ¿Apellido? R. Palas. ¿Cómo? Nombre completo, Harry en palas. Harry en palas. Harry en palas. Y de segundo, me esta. Harry en palas. ¿Y cómo es ese apellido, Noni? Macaputa. ¿Demés en tu tercer apellido? Bueno, tu segundo. Por favor, un momento. Para dar los regalos a Harry en cola de uno en uno, por favor. ¡Yo primero, yo primero! ¡Tú, tú, 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 tú! Aquí está, hijo. Buen puro. El regalo del padrino, Harry. Vas a recortar esto toda tu vida. A ver, Tanifen, yo he estado elaborando unas galletas que es receta de mi abuela y me gustaría que le dieras una al niño. Te la doy a ti y tú se la das. ¡Oh! Sí, claro, por supuesto. Unas galletas para el niño. Es una tradición ancestral y en toda mi familia las tomamos a diario y nos alcanzan. Vale. O sea, se la regalo, ¿no? Que se la coma al niño. Sí, que se la coma. ¿Quieres una galletita, hijo? Toma, una galletita, a ver. Qué majo, Auron. No sabe qué cosa. Ahí te va. Claro. Aproveche, hijo. ¡Oh! Le damos su primera cerveza solo. ¿Está buena, Harry? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Cómo le vas a dar una cerveza al niño? ¡Pero qué haces, hijo de la mierda! ¡Pero cómo le vas a dar alcohol! No se puede ni alcoholizar ni drogar ni nada. Pele, hombre. ¿Cómo le vas a dar? Toma, Danifen. ¿Estás bien? Eso sí. ¡Oh! Me cago en la puta. ¡Hala, las fotos de la moda! ¡Qué guapo! ¡Eh, que se va, que se va! ¿Harry? ¡Que se ve un niño! ¿Harry? Se la pela. ¡Eh, niño, los regalos! ¡Hasta maravilloso! ¿Estás bien, Harry? Por favor. ¡Ay, está borracho! ¿Qué pasa al niño? ¡Ay, qué sabroso! ¡Ay, qué sabroso! ¡Harris, que amarrosa! ¡Ha cogido la cerveza del Reco! Pero... Pero Harry, ¿qué te...? ¡Siento relajado, mamá! ¿Qué le ha dado? ¿Qué le habéis dado? ¿Qué le ha dado el agua, bendita? ¡Draco, sin vergüenza! ¿Qué le has dado? Pero ya tiene edad, Nomi, tienes que entender que llegó un momento nuestras vidas que los niños... Por lo visto, le ha dado un bajón de azúcar. Dale otra, dale otra. ¿Qué le pasa? Le ha dado un bajón de azúcar de los nervios. ¿Pero qué tenía el agua esta, Draco? Pero... ¡Mamá, ságate las tetas! ¡Que las quiero yudlar! ¡No, no, no! ¡Eh, hombre! ¡Harris! ¡Harris! ¡Harris, hombre! ¡Harris, hombre! ¡Harris, hombre! ¡No te puedo dar leche, mamá! No, yo no te puedo dar leche. ¿Cómo que no? A ver, cómo puede. Por poder puedes, ¿no? No, ni... Ya, no, ni... O sea, no vas... Bueno, sí, pero no le voy a... Harry, pero te encuentras bien. Está un poco... Está un poco mareado, ¿no? No sé, está raro. Está un poco... ¡Draco, te voy a levantar! Pero... ¡Sinvergüenza! Tienes ojos un poco rojos, ¿no? ¡Soboku! ¡Dame otra cerveza, hijo puta! Claro, Harry, toma. No, no, no. Os ha salido aquí el anticristo, ¿eh? No, pero Draco, ¿no le puedes dar cerveza a un niño? Deja de darle cerveza al niño. Ya tiene edad. ¿Seguro? ¿Qué edad? ¿Pero qué edad tiene? Toma, cómete esto para... Eh, Draco, prueba mi galleta. ¡Ochidari! ¡Te doy sal a mi teléfono! ¡Dale, dale, dale! ¡Ochidari! ¿Y tú quién eres, rubia? No, pero Harry, por favor. ¿Qué edad tiene, tío? Hombre, ¿qué edad tiene? ¿Eres ribadera? ¿Qué edad suena a mí? Oye, Harry, tú, sobre todo, no hagas caso a Draco. ¿Quieres decir unas palabras sobre Dios o sobre lo que quieras? Adelante. La gracia de Dios. Hijos, hijas. Viva el porro. ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Viva, viva! ¡Viva tu puta madre! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¿Le estás dando a los estupefacientes, Draco? ¿Draco? ¡Draco, te voy a denunciar esta! ¡Esta me la vas a pagar! ¡Viva, viva! ¿Has hundido el bautizo de mi hijo? ¡No te lo voy a perdonar en la vida! Encima lo has drogado. ¿Ha generado? Niño, ¿estás bien? ¡Viva, viva, viva! Estoy un poquito… Un poquito perjudicado, pero estoy bien. Tú, 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 ya no vas ni vocalizas. No, no, ya ni se le entiende directamente. ¿Tú que eres de pirata o de la botella de rojo? Y yo te he robado el puro ese. ¿Qué me dice el niño? Veas cómo va el niño. ¡Qué puro! ¡No, Harry! ¡No veas cómo va el niño! ¡No, Harry! Me voy a nadar aquí. Está bueno, eh. ¡No, hombre, no! ¡Que se la saque aquí, no! ¡Es con el pito, es con el pito! ¡En el agua bendita, no! ¡No puedes hacer eso! ¡Es agua bendita! Yo sé de hierba y esas cosas. Recuerda, yo soy el dios del bosque. ¿Qué está pasando aquí? ¡No, hombre, no! ¡No, no! ¡Es un puro, un puro! ¡Un puro, un puro! No es lo que parece. ¡Cesurar eso, por Dios! ¡Clarry! ¿Quieres frito, mamá? ¡No mire! ¡Súbete los pantalones o te voy a castigar ahora mismo, Harry! ¡Mira, mamá, mira! ¡Tengo la polla enorme, mamá! ¡Ay! ¡Perdón, perdón! ¡No, no, perdón! ¡Perdón, perdón! ¡Se va a escapao! ¡Se va a escapao! ¡Se va a escapao! ¡Humanidad! ¡Ah! Harry, todo saldrá bien. No sé qué ha pasado. ¿La humanidad? ¿No tiene más puro de eso? Le voy a llevar al hospital, ¿vale? No, llévalo al hospital de urgencias. No se encuentran bien, eh. ¡Mamá! ¡Vámonos, Harry! ¿Qué le pasa a las manos? ¡Perdón, Harry! No entiendo nada. Pero vaya bautizo, Dios mío de mi vida. Hay que llevarlo a la clínica de desintoxicación, Noni. Sí, señor. Hay que llevarlo a la clínica de desintoxicación. ¿Pero qué le pasa? Escúchame, Harry. Desde que estás vido no estás igual, eh. Es mi primer bautizo. ¿Qué tal les pareció? ¡La mierda! ¡Te voy a denunciar! Por favor, déjame 10 estrellas. No, pero… ¡Pero el bautizo de hoy! ¡Papá! ¡Papá! ¡Anderson está muy enfadado! Oye, oye… Oye, pero ¿por qué es viudo? Porque… No sé, cosas de la vida, supongo. Su mujer murió en un accidente de bote mientras luchaba contra un Enderman y salió en llamas. ¡Nosotros! ¡Corre, corre! ¡Nosotros no sabemos nada de nada! No me recuerdas la muerte de Áfeso. Yo creo que deberían meterlo en la cama, eh. ¿Qué hace? ¡Por Dios! Yo creo que habría que matarlo. ¡Cuidado, Dracari! ¡Cuidado! ¡No! ¡Hostia, cuidado! ¡Una metralleta! ¡Me cago en mi puta madre! ¡Vásele al niño, que lo mate él! ¡No! Dale eso, niño. Toma, tu primer regalo. El regalo para el niño es la metralleta, ¿no? La minigun. Increíble. Me voy a tomar un ibuprofeno. ¡Aaaaaah! ¡Ah! Pato, estás bien, eh. ¡Ah! No, Pato. ¡No! Es que Pato… Pato no lo puedes sacar de casa. Oye, pero lo puro es, son ricos. ¡Viva Honduras! ¡Viva Honduras! ¡Viva Honduras! ¡Viva Honduras! ¡Viva Honduras! Eso es puro bueno, eh. ¡Rellena, rellena la nevera! Pon puro. Pon puro, pon puro, Draco. Puros para celebrar. No miles, Harry, son cosas de ruto. ¡Rellena, rellena! Pon puro, pon puro. Yo estoy, mamá. Estoy muy mareado. Oye, es verdad, Marius. ¿Nos puedes sacar una foto a los padres y a los padrinos? Sí. Vale, perfecto. Y te he cogido también un ibuprofeno de ahí que me colía la cabeza antes. No, era un ibuprofeno. ¡Cuidado, Pato! ¿Cómo que no? Que venga, que van a los padres y los padrinos. Esta es una foto. Una foto de los padres y los padrinos. Sí, una foto. Padrinos, por favor. ¿Dónde me pongo? ¿Dónde me pongo? Aquí, al lado. Ponte al lado del niño, al lado del niño, al lado del niño, al lado del niño. Aquí. Claro, claro. Harry, date la vuelta, por favor. Es que estoy intentando que se dé la vuelta. Soy un poco mareado, mamá. Pero, niño, mira para allá, coño. ¡Cállate, gilipollas! ¡Hostia, no! ¡No la prestas de tu padrino, Harry! ¡Dame dinero, dame la paga, hijo de puta! No, pero Harry, por favor. Harry, de verdad. Toma, niño, un cohete. El niño no se da la vuelta. Niño. Se da de la espalda, eh. No le gustan las fotos. Poco rebelde. No es influencer. Ahora, ahora, ahora. ¡Horre! ¡Mírame, niño! ¡Qué es tontísimo, niño! ¡Qué es tontísimo, niño! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Quita, quita el medio, hijo de puta! ¡Ahora! ¿Tiene G? Eh… A ver… Es para que el niño… ¿Quién te quedó la foto? Yo las tengo, no te preocupes. Hay que hacer un álbum. ¡Hola! Yo soy un experto de eso, eh. Son… Cinco monedas por la foto. ¿Cómo lo dices? Es que broma, broma. Cinco monedas, joder. Menudo fotógrafo, eh. Me he mareado, los fotógrafos de boda son caros. Bueno, Noni… Me voy, que se me acabe el tiempo. Vale, adiós. Gracias por venir, padrino. ¡De nada! ¡Adiós! ¡Adiós, padrino! ¡Ah! De diamantes. ¿Uy? Ah, ah, ah… Hombre. ¿Cómo has dicho? Que nos quiere cobrar un stack de diamantes, señor. Pero estás loco tú, chaval. Lo único que has traído es cerveza y botellas de agua. Te doy esto… ¿Cómo pago…? Mira, esto… Una esmeraldita… Y un profeno. Y plata para que te hagas un anillo. Mira, y encima tienes un logro. Esta es mejor. Y se quejarán encima. Y se quejarán encima el tío. Mira, nos boticamos todos. Me gusta tu traje, Pato. Gracias, gracias. Me hace mucho que no habla, seguro que está muteada. No, no, no. Es que… ¿Sabes lo que me ha pasado? Que estoy buscando a ver qué darle al niño… Porque, claro, como habéis abordado en la puerta de mi casa, no me ha dado tiempo que tampoco tanto. Ah, no te preocupes. Pero… Tengo algo, tengo algo. Está drogado el niño, mírale. Creo. A ver… Está triste. ¿Por qué estás triste, Harry? El regalo de la madrina. Quiero más drogas. ¿Cómo? Quiero más drogas, por favor. Esas galletas tenían algo. Harry… ¿Cómo que estas galletas…? ¿Esas galletas del tío Auron? Esas galletas tenían algo, mamá. Toma, dale un ibuprofeno. Dime. Dale, eso, eso. Dale un ibuprofeno, niño. A mí me ha sentado muy bien. Un ibuprofeno, hijo de puta. Esto es una Mitsubishi. ¿Una qué? ¿Una Mitsubishi? Pero si estás contento. Es un ibuprofeno para que te pongas feliz. No te duele la cabeza. Sí, dice pato. Sí, un ibuprofeno. Un ibuprofeno. A ver, voy a probarlo primero. ¿Qué haces, al lado? Me cago en la puta. Dale agua, dale agua. Espera, ven, 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 ven. Acerca… Jefe. Lo has perdido. Ya no, no hay vuelta. ¿Qué iba a decir? Señorita Durne. ¿Qué pasa? ¿Qué? Ven, 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 ven. Poco de agua. Harry, cariño, mira, aquí llega tu madrina y te va a dar algo que de verdad está acorde a tu edad. ¡Arruya! Porque te hablan aquí unas cosas que no es normal. Yo te voy a dar… Tres fluorescentes para que juegues en las… ¡Eso! ¡El mejor regalo! Muchas gracias, madrina. Harry, por mi parte toma… ¿Me lo puedo tomar? ¡No, no! Toma una PC Gamer. ¡Ahora no! ¡Hola, hola! ¡Pues la 4.090! ¡Ahora sí! Me voy a hacer streamer, hijos de la gran perra. ¡Le ha regalado un PC Gamer! ¡Hola, Harry! ¡Le vamos a hacer el set of gamers! ¡Dale las gracias a Draco, hijo! ¡Gracias a Goku! No, no. Bueno, por lo menos la llama a Goku. ¡Me lo llevo! Lo vamos a… ¡Mira! Pero con control, eh. Hay que ponérselo en K. Hay que ponérselo en la casa nueva que le vamos a hacer. ¡Oh! Es verdad. Tiene una edad de tener casa. Tiene que independizarse. Me lo voy a llevar a casa. ¿Que lo veáis así? No sé… No sé… Es viudo, imagínate. Muchas gracias, señorita Durne, por el regalo. Gracias, Draco, por el regalo. A ver, es que si le miras… Desgraciadamente tiene enanismo. Vámonos. Bueno, hijos… Un placer. Ahora… Un corazón coreano para todos los Auroners. Gracias por estar. Os lo agradezco mucho, mucho. Espero que estén muy bien. Gracias por estar. Un niño, eh. Sí. Sí, claro. Espérate, tú. Voy a alegrarle un poco, que está triste. Voy a regalarle unas esmeraldillas. Y unos diamantes. A ver, toma, hijo. Toma, que esto te pone con esto. Una cosa, señorita Durne, como buena madrina, un día a la semana se lo va a llevar usted así. Nosotros tenemos intimidad, ¿no? Está deprimido este niño. Se va a morir de depresión. Sí, pero que tiene un padrino también, ¿no? Es que el tío Auron me hace dudar un poco. No te fías de él. Es que creemos que se droga. Sí. ¿Tienes esmeraldas ahí, Noni? Vamos hablando. Sí, no os preocupéis. La madrina es la madrina. ¡Genial! Puede ir a por esmeraldas, si quiere. Sí, por favor. Dale esmeraldas al niño. Claro que no tengo. Le puedo dar un diamante. Escuchad una cosa. Me puedo fiar de que no matara al panda, ¿no? Sí, el niño. No, no, no. Este lo matan en una bosca. Pero mira, a ver si no levanta un palmo del suelo. Durna, por Dios. El ordenador gamer lo dejo en casa y ahora ya lo dejamos luego en su casa. Está muy... No te preocupes, chico. Ahora te doy esmeraldas. ¿Yo te puedo vender un ojo de araña? No. ¡Ay, me va! ¿No necesitabas tú un ojo de araña? Sí, pero ya me dio por ayer 37 ojos de araña. ¡Hala! Vale. Pues entonces, nada. Me voy a mi casa. Chicos. Venga, durme. Avisadme cuando... La cosa que necesites, nos avisas, ¿eh? Sí. Y si necesitáis que dejarme al niño, pregúntame porque a lo mejor no estoy y no es posible. ¿Vale? Vale, vale. Yo con que te lo lleves algún día así para que descansemos, la verdad que estaría bien. Vale, vale, vale. De hecho, ¿cómo vamos a construir una casa por aquí cerca de la tuya, el niño? Es que me voy a mudar seguramente. ¡Ay! ¿A dónde te vas a ir? Me voy a mudar a un castillo. ¿A qué castillo? A un castillo que es ahí en la entrada. ¿Te vas a ir a vivir al castillo de Focus? Sí. Me he invitado. Entonces... Madre mía, no sabes dónde te estás metiendo. ¿Por qué? No, no, por nada, por nada. ¿No me lo recomendáis? Es que... Bueno, no sé. Yo no compartiría piso con un pájaro, la verdad. Se cagan en el suelo, se les caen las plumas... Oye, pero que tenía todo súper bien organizado, ¿eh? Me hicieron ahí un tour y flipé bastante. ¿Te vas a vivir con Focus? Me he hecho una invitación. Pero escúchame, ¿sabes cuál es el problema? Que si te vas a vivir con Focus, no vas a aprender nada. Porque te lo van a dar todo hecho. También es verdad. ¿Te gustó? Ese es el tema. Aquí te estás construyendo tu casita con vistas al mar, te estás enseñando tus cosas, estás a tu rollo... Pero claro, si te vas a vivir un castillo que como te tropieces te caes en una fosa donde hay un cocodrilo, pues igual es... Es verdad. Y yo soy muy de esas, que soy muy patosa. Vale, entonces de momento sigo aquí, ¿no? Es que tú sabes que está encantado, te lo he contado ya lo del lago. Eh... A mí sí. A Tani no. El lago está encantado, se murió una familia hace 22 años. Está celoso, Tani, ¿eh? ¿Aquí? Sí. Ayer se me manifestaron y querían que fuera al fondo del lago. Quería que les acompañara al fondo del lago. ¿Qué te parece? ¿Tienes snorkel? No, 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 no. Seguí construyendo mi casa, pero porque luego vino Papá Dios y me dijo que me estaba protegiendo. ¿Papá Dios? Sí. Vino Papá Dios. ¿Qué le dices? Y tuve que rezar a un Padre Nuestro que no me acordaba. Es un streamer. ¿Es un streamer? Sí, ¿no? ¿Me trolearon? No lo sé. A ver, también te digo que ya se nos ha aparecido un fantasma en la tienda, ¿sabes? O sea, es algo bastante común por aquí. Es que yo creo que es la zona que está un poco con fantasmitas, ¿eh? Me da a mí. Bueno. Bueno. En fin. Voy a seguir con mi casa entonces. Pero que no le construyas una casa a tu hijo. Si está muy bien ahí en la tuya y de vez en cuando, pues, si estoy... No, pero es que le vamos a construir una casa aquí intermedia entre la de Noni y la mía para que la herede el día de mañana, ¿sabes? Correcto. Ah, vale, 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 vale. Qué guay. ¿Aquí enfrente? ¿Aquí? Sí, sí. Aquí, aquí. Ese árbol de ahí amarillo que se ve. Claro. Ah, vale. Qué guay. Sí. Mira. Este arbolito de aquí. Qué guay. En este terrenito, ¿no? Sí. Qué maravilla. Me encanta. ¿Qué le parece? Muy bonito. Y, además, iré viniendo a ver cómo vais construyendo por si se me pega algo. Y puedo construir mejor. Muy bonito. ¿Pero la casa es en el árbol? Señoritas… Sí, sí, vamos a hacer casa en el árbol. ¡Hala, qué bonito! Vamos a ver cómo queda lo de la… Qué bonito. Me encanta, chicos. Pues nada, tenéis curro, ¿eh? Tú lo que necesites, ya sabes, solo nos avisas. Vale, chicos. Adiós, Harry. Vamos, Harry. A casa. De adiós a tu madre. Que tengáis buen día, chicos. Adiós. 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 Madre mía, cómo está el niño. Madre mía. Mañana me contáis a ver qué… Vale. Vamos a seguir iluminando el camino. Vamos a poner un feral más aquí. Aquí. Perfecto. Así. Vale. Buah, el camino iluminado con los ferales. Está bonito, ¿eh? Está muy bonito, ¿eh? Ven al árbol. Hostia, qué bonito. ¿Te gusta? Sí. ¿Y qué? ¿A qué escucha? No, no. Estaba escuchando un sonido raro aquí. Sí, yo también estaba escuchando algo muy raro. ¿El que has escuchado? No sé, algo así como… Música, ¿no? Sí, estaba escuchando algo así. Así como medio… Quiero que me estoy a punto de morir. ¿Cómo? Nada, señor. Voy a por materiales. ¿Qué voy a por cuarzo? ¿Qué hablas? Nada. No, no, tengo yo aquí de todo. Madera lo único de… Oscura. De abeto. Abeto, abeto. Abeto. Vale, yo voy a ver si tengo… No, y cristal. Paneles de cristal trae, porfa. Abeto es la oscura. Estoy diciendo que no. Sí, correcto. Madre mía. Hola, jefe. Oli. Ole, ole. ¿Y por dónde será la entrada? Un ascensor oculto aquí. Pero… ¿Él no podrá bajar? Sí, porque lo llamamos con el silbato. Un poco chapuza, ¿no? Pero es que… ¿Sabes qué pasa? Que tengo miedo a que lo secuestren. Así que también es más seguro. ¿Y si hacemos aquí una entrada? Ah, claro. ¿Cómo una entrada? Claro. Te da miedo que lo secuestren. Ah, vale, vale, vale. Vale, he escondido el ascensor. Igualmente, luego voy a hacer una entrada reforzada para el ascensor. Necesitamos brillongos también. ¿Es brillongos? Yo creo que se me acabaron. Voy a ver si tengo. Tengo un montón de brillongos. ¿Dónde los ponemos? En el techo, pero hay que cincelarlos primero. Que queden bonitos, que parezcan lámparas, porque si no… Vale, aquí ponga… En mi casa tengo mesas, eh. Tengo que ir ahora a cincelar… Vete tú y cincelaros tú como tú quieras. ¡Ay, no! Yo quiero cincelar madera yo. Espere, vale, aquí. Vale, vale. ¡Uy, mierda! Aquí tiene el ascensor. Y aquí también, aquí también. Ponga bloques aquí, aquí y aquí. ¿De qué? ¿De briogo? No, de estos de madera. Los que están cincelados también. ¿No los has roto? Eh, no. Pero había así troncos así de árbol y quedaba mal. Acompáñame. Ah, lo había dejado yo a posta eso. Vamos a… Escúchame, vamos a mi casa y cincelamos el… Vamos. El brillón, hoy la madera. Y aquí la idea es… Oye, señor. Dime. ¿A usted qué le parece mejor? ¿Es rec o suerc? No me metas en funas, por favor. A ver, te voy a discutir de doblajes. A mí tampoco. A mí tampoco. Le faltan unos retoques. No, espera, le voy a hacer yo una cosa ahora. A ver si queda bien. Ahora mejor, ¿no? Mejor, señor. Tiene más forma, sí. Igualmente la tenemos que mejorar poco a poco. Será que soplón, eh, ¿tendrá? Joder. Porque la mía. Vale, vamos a chipear. Espera que le voy a… Voy a tapar esto. El ascensor… Se ve mucho que hay un ascensor aquí, eh. Pero si pongo eso es para que no pongan un ascensor encima y puedan subir. Si dejas este hueco aquí arriba, pone cualquiera un ascensor y puede entrar en la casa, ¿sabes? Sí. Con eso protegiendo no pueden poner ningún ascensor. ¡Uf! Me bloqueé y voy a poniendo yo también. La casa para nuestro bebé. La casa para… Para mí siempre será mi bebé. Escúchame, de la que iba a casa se bebió una cerveza en mi puta cara. Ya. Pero… Pero Harry. Sí, eso dije yo. Pero Harry. ¿Tú tienes algo de cuarzo en tu casa, Noni? Yo no. Yo se me ha acabado. Lo he gastado todo aquí. Voy a por cuarzo y quedamos en su casa para chipearlo todo. Vale, ok. ¡Ay, qué guay! Espera un momento. Desde nuestra casa se verá la casa de nuestro niño. ¡Hola! ¡Qué guay! Me gusta. ¿Harry? ¿Harry? Hola, Harry. ¿Jefe? Hola. ¿Jefe? Ah. Dime. Los… Los… Y el… Y el… Y el brillongo. Está abajo la mesa del brillongo. Ponos tú como quieras. O a ti te gusten. ¿Dónde se hace? ¿En cuál? En el de las flores. Está abajo, aquí. Aquí, aquí. Vale, voy al portal. Vale. A mí este me gusta mucho. Vamos a hacer diez. Yo creo que está bien diez. Vale, perfecto. Voy al portal. Vale, voy a llevar a… Voy a ayudar a Edurne. Que Edurne no entra mucho. Ya es nueva. Creo que tenemos mucho hierro, ¿no nosotros? Señorita Edurne. ¡Ay! Sí. Hola. Espera, que estaba… Que estaba dejando cosas aquí en el baúl. Un segundo. Para tener espacio. Tengo yo hierro para usted. No, pero yo tengo también. Espera, eh. Espera. ¿Seguro? Yo tengo mucho, eh. ¿Cuánto hace falta? ¿Mucho? Pues… Sí, no, ya. Yo se lo regalo yo. No se preocupe. Polín, espera. Que voy a dejar todas las cosas aquí. Pues si tiene que gastar el poco hierro que debe tener. O tiene mucho. Claro, depende. Pues… Tengo… Bueno, más de cien. ¿Es suficiente? Bueno. Ciento y pico tengo. Claro. Soy pobre. ¡Ay, muy pobre! Mira qué casa tengo. ¡Qué horror! Yo se lo regalo, señorita Edurne, no se preocupe. Es que yo quiero… Y luego tengo que pasarlo por esta máquina para hacerlo bonito, ¿no? Ah, pues no lo sé. El mío no está pasado por la máquina. ¿No está pasado por la máquina? No, lo probamos. Vamos a por lo central. ¡Bien! Uy, perdón. ¡Bien! ¡Uy, perdón, perdón! ¡Que me queda! Que le he dicho al jefe que me voy a polo central. Le tengo que decir dónde estoy, porque a veces se pone de mal humor. Mmm… Que esté controladísimo, ¿no? Sí. Antes me he dado cuenta de una cosa que no me ha gustado. ¿Qué ha pasado? Es que el señor jefe se ha puesto celoso cuando usted ha dicho que iba a vivir con Phobos. Yo he notado también un poco de celos, pero no sabía… ¡No me estará ocultando algo, señorita Edurne! ¿Yo? Sí, usted, usted. Sí. El que… ¿Pero me acabas de decir que Tani estaba celoso? Sí, yo lo he notado un poco celoso. ¿Pero yo qué voy a estar ocultando? No sé, no sé. Tengo dudas. ¿Pero dudas de qué? Es que he visto… He visto a mi jefe muy extraño, ¿sabe? Pero… Pero… A ver, es que me estás mezclando información. Desconfías de mí, pero estás viendo a tu jefe muy extraño. No, no, yo no desconfío de usted, le estoy preguntando si me oculta algo. ¿Yo? ¿No? ¿Que lo voy a ocultar? ¿A usted? ¿Yo? ¿Qué puedo ocultarle? Nada, nada, nada. ¿Usted no haría eso, no? Por supuesto que no, pero ya me estás dejando mal con la intriga. ¡Uy! Porque eso estaría feo. Muy feo, muy feo. ¡Ah! ¿No será que tú crees? ¿No será que usted cree que Tani y yo? ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Si me acabo de llegar al pueblo! ¿Y me puede decir por qué Harry se parece tanto a usted? Que no lo sé, que a lo mejor es una hermana que yo tuve que se mudó. ¿Sabes que tengo una hermana gemela, no? Espera un segundo, es aquí, ¿no? Vale. Esto es pueblo central. Bueno, ya lo sabe, imagino. Mire, le voy a enseñar el mercado. Ajá. Y si me oculta información, también le voy a enseñar la muerte. Escucha, yo... ¿Sí? Si tengo algo que decir, tú serás el primero en saberlo, que lo sepas. Gracias, señorita Durre. Pero puedes confiar en mí hasta que te demuestre lo contrario. ¿Promesa de meñique? Promesa de meñique. Vale. Le presento a Agustina. ¡Oh! Esa de mi meñique. Ya sabe bailar, estoy tan orgulloso. Baile, baile. Yo le miro. Gracias a ti, espérate. Voy a hacer... Es que no sé qué bailes tengo. Luego se lo tiene que mirar bien, ¿eh? Porque hay cada baile. Este es el mejor. A ver, pero es que no... Pero por favor, ¿es esta? ¿Ese yo lo puedo tener? Sí, claro. ¿Todos? ¿En todos los emotes? No se llama. No lo encuentro. Eh... Ah, es de los últimos. Está en un idioma un poco extraño. ¡Tajepa! O algo así. Ah... Vale, a ver. A ver. Me encanta. Oye, que no estoy viendo. Oye, ¿verdad? ¡Muy bien! Con mi galleta, con mi vela, con mi snorkel y con la mochila. Tengo unas pintas maravillosas. ¡Yo le pongo la música! ¡Vamos ahí! ¡Bravo! Como aprende. Ya es una veterana. Gracias por enseñarme a bailar, de verdad. Le presento a Humberto y Roberto. Todos acaban en Erto, en esta ciudad. Es increíble. Pero este se llama Manuel. No, pero no. ¿Te has de idea o no? Perdón, venga. No me jodas el rol, no me jodas el rol. Por favor, señorita. Perdón, perdón. Bueno, si usted va a Roberto, aquí le puede comprar arenisca. Mire, yo lo compro ahí. Tome, mire. ¡Hala! Pero... ¿Cuánto has comprado? ¿Cuánto vale la arenisca? O sea, con uno de hierro, ¿cuánto compras? Con uno de hierro... Nada, ¿no? Un total de cero. ¡Oh! ¡Pero hay muchísima! ¡Pero hay muchísima! ¡Pero hay muchísima! Bueno, pero porque se va a ir expandiendo. Solo me he gastado un stack de hierro. Tampoco... ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! O me puede dar usted información. Pobre tal. Que no tengo información, te lo prometo. Te lo prometo. ¿Pero por qué Tanizen estaba celoso? Tú... Porque no lo sé. Ya, ya, ya. No, claro. Como Edurne es famosa y sale de la televisión, pues a Dani le gusta a Edurne, ¿verdad? Claro. No, pero escúchame. A lo mejor es porque... A lo mejor él tiene razón y es lo que piensa. ¿No? No sé, no sé. Espera, ¿no? Debería comprar un... Bueno, tengo muchísima arenisca. Voy construyendo y si no vengo a por más, ¿no? Con hierro. Bueno, si quiere... Tiene seis stacks. Yo creo que... Yo creo que es suficiente, ¿no? Yo creo que sí. Vale, vale. Es que no controlo las cantidades todavía. Vale, vale. ¿Te acuerdas del sitio, no? Entrando a la derecha. Sí, 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 sí. ¿Sabes lo que me ha pasado, Noni? ¿Sí? Yo no te lo he contado. No se lo contaba nadie. ¿De qué? ¿Te acuerdas el panda que compré? Sí. Lo he matado. ¿Cómo? Pero... ¿Por qué? Ha sido un accidente. Ha sido un accidente, pero le he clavado un hacha y me lo he cargado. Ahora mismo. Lo siento. Se han extinguido los osos panda, ¿no? Oye. Y parecía usted buena gente. Me ha caído un mito. Que ha sido sin querer, te lo prometo. Ha sido sin querer. Quería cogerle porque se había caído abajo. Y lo he cogido... Claro, con el hacha en la mano. Y se lo he clavado. Y se lo he clavado. No pasa nada. Estoy muy triste. Mira, quiere... Mira. Me voy a regalarle algún animal. Vea. Era Marius Pandus. ¿Cómo se llamaba? Marius Pandus. Hostia, qué guapo el nombre. Porque Marius me ayudó a conseguir todas las cosas para vender y conseguir dinero. Ya que nadie nos compra, le voy a hacer algún regalo. Vea. Muchas gracias. Y porque esto, total... Se van a morir los... Ya no los doy ni de comer. A ver si se mueren. ¡Pobrecito, no! ¡Pobrecito, pobrecito el panda! ¡Ay! ¡Ay! A ver. ¿Qué le parece? Ay, qué susto, por favor. ¿Qué le parece esta planta? Para sus cositas. Pero me has dicho un animal. ¡Oh! No escuchéis eso. No le hagáis caso. Estas son plantas vivas. ¡Vale! Tengo otra idea. Que muy bonitas. A ver. Pepe. Mmm... ¿No tenéis otro oso panda? No. No hay más ositos. Ah, espera. Usted quiere un animal así que sea... ¡Ay, cuchi, cuchi! ¿Verdad? Sí, sí. Ese quiero. El pingüino ya se lo dimos, ¿correcto? Sí. El pingüino lo tengo en una jaula porque no lo puedo sacar, ¿no? Lo que usted quiere es un mungus. ¿Qué? Un mungus. Aquí está. Un mungus. Eh... Bueno, no se preocupe. Tengo más cosas. Eh... Va, sí, por favor. ¿Qué le parece un gatito? Bueno, un ocelote. Bueno, estos son muy monos, la verdad. Este sí que me llevaría uno, la verdad. Oh, le doy a elegir entre el gato o un mono. ¿Esto no es un oso panda bebé, eh? Ah, sí, es verdad. Es un oso panda bebé. No me había dado cuenta. ¿Esto es un oso panda bebé? ¿O es un mono? No, no, no. Es un oso panda bebé. No me había dado cuenta. No, es un mono. No me engañes. Lo siento. Es un mono. Es un mono. No, venga, me quedo con... También puede quedarse con Firulais. Pues este me hace gracia, eh, te lo digo. Uy, Firulais... Es cariñoso. Bueno, con la lengua puede dar mucho juego. Sí, la verdad es que es cariñoso. Este me gusta. Creo que... Este si no lo queréis y lo vais a matar... Pobrecito mío. No, hombre, no, matar. ¿Pero quién se cree que somos? No. Sí, le has dicho que lo ibas a dejar. No lo ibas a alimentar ya. Pobrecito. Este no come. Este tiene placas solares en las antenas. Este no come, de verdad, porque sí, malísima alimentando animales, la verdad. Bueno, a ver. Se me ha muerto todo mi granja. Luego yo le traigo un Firulais, ¿de acuerdo? No se preocupe. Venga, vale. Ay, qué bien. Y no lo mate, por favor. Hombre, por favor. Te lo prometo. Te lo prometo. Ha sido un accidente doméstico. No volverá a pasar. No volverá a pasar. Pues nada, señorita Durne. Ahora voy a su casa con Firulais. Muy bien. Pues voy a empezar a construir con la arenisca. Muchísimas gracias, eh. De verdad. Gracias, 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 gracias. Gracias a usted, Durne, por confiar en Pala Stannisen, donde todos sus sueños se hacen realidad. Toma. Toma. Que te hagan buen día. Igualmente. Hola, hola. Buenos días. Hola. Adopta a Stannisen a domicilio. Voy. Un segundo. Sin prisa, señorita Durne. No se preocupe. Ya voy, ya voy, ya voy. No, no era ironía. Era en serio. Pero... Ya está. Hola. Cha-cha-chan, cha-chan. Música de tambores. ¡Pum! ¡Qué bonito! Me gusta muchísimo. Hola. Mira, ¿sabes cómo se llama? ¿Le gusta? Sí. ¿Sabes cómo se llama? ¿Cómo se llama? Bueno, vosotros que le habéis puesto Firulais. No sé si dejárselo o ponerle Nani Noni. ¿Cómo? ¿Cómo? Que eso incluye tu nombre, Nani Noni. Es decir, tú siempre irás, ven aquí, Nani Noni. Claro, hay que cantarle cada vez que le llames. Ven aquí, Nani Noni. Bueno, a ti se te da bien, claro. A ver, llámale. Espera, tengo que calentar la voz. ¡Bra! ¡Bra! ¡Uh! ¡Nani Noni! Mira, pues ha ido hacia ti. Mira, muy bien. ¡Sí! ¡Funciona! Bueno, pues que sea usted feliz. Y por favor, guarde el hacha, por favor, guarde el hacha. Sí, sí, no, no. De verdad. Ahora ya he aprendido la lección. No me volverá a pasar. ¡Ay, qué bonito es! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Que te haga un buen día! ¡Muchas gracias! Igualmente. ¡Uy, no se escapará! ¡Uy, uy, uy! ¡Vámonos! ¡Vale! ¡Ay! ¡Vaya hostia! ¡Jefe! ¡Hola! ¡Hostia! ¿Pero qué ha pasado aquí? ¡La casa de tu hijo! ¡Qué bonito! ¡Oh! ¡Oh! Oye, yo casi no salgo la foto, eh. La madre que me parió. Se puede ampliar, hombre. No te preocupes. Buah, increíble. Un buen piso de viudo, eh. Pues sí. La verdad que sí. Hay baño y todo. ¿Cómo que baño y todo? ¡Hostia, ¿verdad? ¡Ah! ¡Qué guay! Tienes que poner los brillongos. ¿Dónde? Pues dónde va a ser... ¿Qué haces? Aquí, eh. El ascensor. Queda guapo. Guapo. Para el derecho. Vale, vale. ¡Harry! ¿Te gusta la casa que te ha hecho tu papá? Vale, entonces lo pongo en el techo. Ah, yo tengo una megatorcha también, eh. No, con una es suficiente. No te preocupes. ¿Y el PC gamer del niño dónde está? Sí, voy a por él. Ahora vengo, Harry, mi amor. Te espero en la tienda. ¡Hostia, Marius! ¡Mierda, mierda! Voy, 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 voy. Voy, 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 voy. Estoy agobado. A ver. Vamos esto. Vale. Vale. Vamos a la tienda. Buah. Las elitras son la pera. Las elitras son la pera. Puedes ir a todos los sitios. Aprovechas un montón el tiempo. ¡Hola, Marius! Hola. ¿Qué tal? Toma los peces. ¡Oh! Muchas gracias. ¡Oh! ¡No! ¡No me lo puedo creer! Voy a dos FPS. ¿Por qué? Porque... Soy un pelotudo. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Sí. ¡Ha vuelto! ¡La leyenda! Vale. ¡El ciclo vital que lo envuelve todo! Bueno, la canción del Rey León sabe... Bueno, ya me entiende, ¿no? ¡Ah! Joder, no sabe cuál era. Yo tampoco. ¿Cómo que no? ¡Es el ciclo vital! Sí, ¿no? Creo que sí. Alguien me cuenta más o menos lo que me perdí. ¡Hostia! Está perdido. ¿Qué es eso? A ver, ¿me lo pasas? ¡Ah! Es para poner dinamita encima. Pero espera, hombre, que le tengo que poner en contexto. A ver. Eh, eh. Draco es un mamahuevo. El profeta se ha ido. Y fuimos a por el profeta, pero entramos en un sitio que da mucho miedo. Eh... Luego hay una persona que se llama... ¡Escena! ¡Obscena! ¡Escena! ¡Escena! Y ahora en uno. Entonces tú, como no estuviste como yo, ni Marius, pues roleamos que la conocemos por culo. ¿Sabes? Ah, ok. La escena esa se cogió al profeta. Creo. Sí. Se cogió al profeta. Y entonces tuvieron al hijo. Que nadie sabe quién es. Que todos saben que es Juan, pero nosotros roleamos que no lo sabemos. Entonces, ¿qué más ha pasado? Ok. A ver, espere. ¡Hasta luego! No sé si ha pasado algo más. ¿Ha pasado algo más? No, no. Eh... ¿Importante? Eh... No. No. Excelente. No, no. Bueno, ya estoy preparado para... Bueno, esto... ¿Cuánto vamos más a estar acá? Uy, me he re trabé, loco. ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, no, espere. ¿Está bien? ¡Entre, entre, entre! No, estoy re drogado, boludo. A ver. Bueno, han puesto el Nether y el En. Han puesto nuevos Mille Pops. Es verdad, tienes tu... Bueno, tú ya tienes tu... Tu... ¿Sí? Sí, ya me compré mi... Mi... Ah, vale, pues ya está. No sé si... Ah, bueno. Luego Draco se quería coger a Thorman también. A poner de ahí un contexto. ¿Draco se quería coger a Thorman? Sí. Ah, ok. Ah, está re bien igual. Toma, Noni. No sé qué contarte más. Yo creo que está. Para que te cases con Tanithen. ¡Oh! No, pero yo no me quiero... No, a ver, no. Tan y yo no estamos casados. El problema es que tenemos un hijo. De hecho, hoy ha sido el bautizo de su hijo. Te lo has perdido. ¿Cómo voy a tener un hijo? ¿Por qué tiene un hijo? Soy mamá. Porque eres rico. A ver si nos das un regalito o algo, ¿no? Hijo de puta. Estuve dos semanas en la cárcel. No tengo nada. Toma, uno de hierro. Gracias también. Muchas gracias. Pues nada, señor Sprint. Es un placer volver a verle. Le hemos echado de menos. ¿Necesita usted algo? Eh, sí. ¿Has visto a Tani por aquí? Eh, sí. Ahora le acompaño. Vea conmigo. A ver. Gracias. Gracias por visitar en Palastanizen, donde todos sus sueños hacen realidad. Vuelva pronto, señor Sprint. Ah, ¿puedo comprar los Funkos? Y claro. ¿Tiene el dinero? Qué mierda es. Sí, tengo. ¿Y esta poronga qué es? Venga, Edurne. Ahora vengo, Sprint. Mire. Ahí. Aquí, ahí. Justo ahí. Hay un camino. El camino que le he enseñado. Mira, ahí está Tanizen. Ah. Jefe, Edurne quiere hablar con usted. Tome el PC. No, no, no. ¿Dónde está? Ahí, ahí lo tiene en el puente. Está caído, está caído. Está Sprint, jefe. La leyenda. No, no, no comí. No, no, no comí. No, no, no comí. No, no comí. ¡Welcome back, amigo! Todo bien. ¡Has vuelto, amigo! Muy bien. Tengo que poner tal día de muchas cosas, eh. Ok, ok. Después podemos hablar. Hola, buenas. Soy Sprint. Hola, buenas. Encantada, soy Edurne. ¡Buenos pases, señor Sprint! Entonces quiere la nueva… A ver. Sí, la nueva colección quiero. De acuerdo. Serían cuatro tortilla coins de oro y cinco de plata, por favor. Bueno, ahí te pago, guacho. Tengo un maletín y todo. ¡Qué nivel! Yo también tengo. Yo quiero uno. Ahí tenéis, brother. ¡Noni! Ahora voy, señor Marius. Te ha desaparecido un spawner de la entrada. ¿Cómo? Había un spawner ahí y ha desaparecido cuando me ha acercado. Te mando ahí un mensaje. Cuando… Cuando vaya fluyendo por el mundo. ¡Hola, Jabu! Buenas, Noni. Ahí lo tiene, señor Sprint. Ahí lo tiene. Ah, Noni. Para. Dígame, señor Marius. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis… Son siete. Señor Sprint, a su derecha. Ah. Gracias, loco. Nos vemos. No lo sé. Que tenga un buen día, señor Sprint. Y recuerde visitar en Palastanitin, donde todos sus sueños se hacen realidad. Bueno, se ha ido, pero él lo ha escuchado. A ver, ¿qué cabeza? Sí. Cabeza es de dragón. Bueno, no lo sé. Son igual de difíciles que una selytra, porque hay una por barco. Y con cinco te haces filo siete o alguna movida así, porque la puedes traer con goblins. Estoy preguntando al jefe. Vale, vale. Y gracias de nuevo por los bacalaos. Se lo agradezco mucho, señor Marius. Nada, hombre. Ya me dirás a ver si le puedes tamear con eso. Y cinco de oro por cabeza. ¿Cinco de oro? Sí. Sí. Depende de cuántas tengo, obviamente. Tengo dieciocho. ¿Cuántas has dicho? Dieciocho. Esos son dieciocho litras también. Sí. ¿Vendes elitras? Espérate que me mareo. Sí. Aquellos también, pero bueno. No quiero joderles tampoco el negocio. Madre. ¿Y luego quieres hablar? Me acabo de marear. No, sí, sí. Es sorprendente, ¿eh? ¿Y esto? ¿Lo compras? Eh... Aliento de dragón. A ver, que mi jefe está asimilando lo de las cabezas. ¡Tres de oro por cabeza! No. Eran cinco. Y lo iba a subir. Tres de oro por cabeza, señor. Pero no voy a vender dieciocho. ¿Cuántas quiere vender? Te vendo... Te vendo tres. ¿Tres? Pero no podrá venir mañana y vender tres más, ¿eh? No, de momento tres. Si no, ya hablaremos. Me la bajáis. Vale. Pues le puedo dar trece tortilla coins de oro por las tres. Quince. Trece. 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 ¡Señor! ¡Tiene cien monedas! ¡Cómeme usted los huevos! ¡Trece monedas! Pero si son unos ratas aquí. ¿Va a romper usted el mercado? ¿Va a romper usted el mercado? ¿Va a romper usted el mercado? ¿Es de los más? No puedo tener más. ¿Se quiere ir al espacio? ¿Quiere usted comprar una nave espacial y ir al espacio? Sí, sí, sí quiero, sí. Trece tortilla coins de oro por las tres. ¡Quince! Lo siento, señor. ¡Eran a cinco por cada una! ¡Gracias por visitar en Palazzo Tanit! ¿Y a cuánto le compras la mierda esta? Esto también es raro. Solo tengo dos. Dos tortilla coins de oro por las dos. No, dos por cada una. Dos por las dos. ¿Cuántas tienes? Dos. Te acaba de salir el este. Yo creo que ninguna. Máximo tres tortilla coins de oro. Acepto. Madre mía. Tienes monedas y ¿quiere más? La madre que me parió el Elon Musk. A ver si compras Twitter también y compras por el verificado. Puedo comprar la tienda. Tiene que hablar con Tanit, pero bueno. Tome. ¿Usted quiere algo, señor Habu? Yo sí. Venía a comprar un tortilla pop. ¿Cuál? El 42. ¿Me puede decir, por favor, qué streamer es? Por favor. El que está en mi fila es el de abajo. Me dio las monedas para que lo comprara para mí. Ahí está. Oli. Pero Eli no es el 49, ¿no? Tenían tres tortilla coins de oro, por favor. En inglés, three gold tortilla coins. De acuerdo. No sabía que también atendían aquí. Oh. Very well, very well. Estatunate, California. ¿Qué coño es esto, Noni? ¿El qué, señor? ¿Eso que está ahí fuera? ¿Qué es eso? No… ¿Qué pasa, señor? No entiendo nada. ¿Qué hice? Subo, señor. He picado el de Oli. ¿Qué cojones? ¡Hostia! ¡Tome, señor Habu! ¿Qué pasa, señor? ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Que me ha matado el toque! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que me mata! ¡Ayudadme! ¿Qué es esto? Mátalo, mátalo, que me tiene el target. ¿Me ayudáis? ¡Ah, voy, señor! ¡Hostia! ¿Pero quién es este? No lo sé. Me lo tiene a mí. Ahí debajo no me ve. Matadlo vosotros. Estoy matándolo, estoy matándolo. Me mata, Noni. Perdón. ¿Qué te ha dado? Y no lutea nada. Sí, a mí, pero mierda. Torch, Torch, Torch Berries. Torch Berries. ¡Oh! Uy, es una planta muy guapa, ¿no? Si de luz o algo. Vaya tanto. Uy, uy, uy. Esto tiene potencial, eh. Vamos a plantarlo. La, 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 la. You will die. You will die. No se puede plantar. Ya, ah, 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 eh. No se puede plantar. ¿Por qué? Esto lo tiro. Vamos a pillar tomates. Debe ser la fruta, ¿no? Oye, le pedimos matrimonio a Tanizen. Le podemos cantar la canción esa de Cásate conmigo. Cásate conmigo. La, la, la. ¡Señor! Sí, ya, ya la puedes usar. Increíble, eh. X100. Empalas Tanizen está cerrado. Vuelvan pronto para la inauguración diaria. Cada día inauguramos. ¿Por qué? Porque vive la vida como si fuese el último… De acuerdo. Bueno, algo así. Gracias por visitar Empalas Tanizen. ¿Me puedes? Sí. Cambiar monedas por plata. Eso debería de ser en el banco, pero vale. Es que no se puede. Cámbias en las que está roto Noni. Ah, de acuerdo. Con 30… Esos son tres monedas de plata, ¿no? Toma, espera. Bueno. ¿Algo más, señor? Por plata. Aquí tienes, señor. Gracias por visitar Empalas Tanizen, donde todos… ¡Hostia, vaya hostia salado! ¡Vaya hostia salado! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Pu! ¡Ay, la madre de Mario! ¿A que te mato el…? Bueno, a que… No sé. El bicho te lo traigo yo. ¿A que mato otro bicho? Iquitimati te bichi. Iquitimati te bichi. Señor, ¿podemos hablar? ¿Señor? ¿Señor? ¡El amor! ¡El amor no se acaba! ¡El amor se transforma! ¡Y se queda en el alma! ¡Señor! Dime. Usted y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Sí. Ya hemos vivido momentos únicos. Sí. Incluso ahora somos papás. Sí. Y usted me quiere, ¿verdad? Claro. ¿Y por qué? Y ya usted mucho lo sabe. Sí, claro que lo sé. Ve, ve, ve. Ven conmigo, acompáñame. ¡Espere! Señor, ¿se quiere casar conmigo? ¡Ay, Dios mío, Noni! ¡Dios mío! ¡Estaba esperando a que me lo pidieras! ¡No! ¡Que no soy gay! Y era una broma, era para ver qué decía. Y es que encima, ¿me pedirías matrimonio con un anillo de plata? Mira que eres cutre. No, es que me lo ha regalado… Me lo ha regalado Mario, si he dicho, pues aprovecho. ¡Pero usted estaba muy raro con Edurrey! Le hemos pedido matrimonio de broma, por si acaso. Si yo algún día pido matrimonio, no sería así. Sería trabajado, currado. ¿Lo veis? Como no somos gays, aquí todo el mundo quiere que… No, somos amigos. Yo voy a pedir matrimonio a Draco. ¡Draco! 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 A ver… A Juan. ¿Podemos hablar hechicero? Es muy importante. Le voy a pedir… Vale. Vamos a ir… Vamos a ir al santuario. Pero antes… Vale. Voy a ir a casa a por más cohetes. ¡Porque ha llegado el amor! Vale, ¿qué hacemos para pedirle matrimonio a Juan? A pedirle matrimonio a Juan, ¿qué hacemos? Le cantamos la misma, ¿no? Es un temazo eso, ¿eh? No tenemos papel. No tenemos papel. Porque ha llegado el amor. Igual no tengo dinero. Tampoco tengo dinero. Iremos versión humilde. Mierda, viene hechicero. ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Está aquí, está aquí, está aquí! ¡Quieto, quieto! ¡Ahora bajará! ¡Quieto, quieto! ¡Arriba, está arriba! Escúchame, le voy a poner la de… ¡Porque ha llegado el amor! ¡Hola! ¡Porque ha llegado el corazón! ¡Porque ha llegado el amor! ¡No salió el corazón! ¡Órale, mi compita! ¡Qué bonito! ¿Cómo se encuentra? ¡México! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Hola, hechicero! ¡Guau! ¡Qué estereotípico! ¡Órale! ¡Sí! 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 Está usted muy guapo hoy, hechicero. Gracias, Noni. Quería hablar con usted un momento. Ok, hablemos, Noni. ¡Órale! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿De qué quieres hablar? ¡Ya está, ya está, mariachi! ¡Ya está, mariachi, coño! ¡Perdón, perdón! ¡Órale! ¡México! ¡Ay, ay, ay, ay! Como iba diciendo… ¡Ese traje de mariachi es mío! ¡Órale! Sí, es que tiene hasta la bandana mía. Pero un hijo de puta le cambió la cara. ¿En serio? ¡Órale! Yo lo busqué en una web. ¿Compré en una web? Tiene hasta mi bandana. Bueno, ahora sí, perdón. Cuéntame, Noni. Señor hechicero, usted con su magia y su persona me ha cambiado la vida. ¡Qué chido! Ha hecho un montón de cosas por mí y siempre ha estado para prepararme… ¿Puedes dejar de hablar? ¡Que no sé hablar! ¡Órale! Para ayudarme en todo lo que he necesitado. ¡Sí! Ese es mi propósito. Usted es una persona buena, amable, generosa, atractiva, lista, graciosa, divertida… ¡Sí! ¡Chida! Por eso, yo, después de pensarlo mucho, pensar en mi futuro, en con quién quiero estar, y compartir mis mejores momentos… Se durmió el mexicano. ¡Ay, ay, ay, ay! Le quiero decir, ¿se quiere casar conmigo? Porque ha llegado el amor… No sale un corazón… ¡Ah! Porque ha llegado el amor… Noni, ¿qué…? ¡No, espera, espera! Con la mano en el pecho, mi amor, en mi corazón te quiere cantar… ¡Hola, compa! Con una y mil canciones tengo algo que preguntarte… ¡Cásate conmigo! ¡Cásate conmigo! ¡Cásate conmigo! ¡Después de tanto tiempo estamos juntos, es el destino! ¡Cásate conmigo! ¡Cásate conmigo! ¡Cásate conmigo! ¡Cásate conmigo! ¡Cásate conmigo! ¡Sí, acepto! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Espera! Noni, 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 Noni… ¡Sí! Noni, escúchame… Es que… Noni, creo que… Noni, me gustaría aclararte que… ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Escúchenlo todos! ¡Soy la mujer del hechicero supremo! ¡Síiii! ¡Cásate conmigo! ¡Cásate conmigo! ¡Ay, menos malo! ¡Noni! ¡Que no le di granillo! ¡Cásate conmigo! ¡No, no! ¡Es que no es necesario, Noni! ¡Cásate conmigo! ¡No es! Porque lo que… ¡Estás contigo en el destino! ¡Cásate conmigo! ¡Cásate conmigo! ¡Cásate conmigo! ¡Dos caballeros de Polo Verde de Tortillera! ¡Nueva voz a la ciudad! ¡Juani! ¡Everon! 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 ¡Everon mejor toro! ¡Donde todos sus sueños sean de realidad! ¡Todos estáis invitados para poder disfrutar de la mejor toda de esta ciudad! ¡Noni, necesito que me escuches! ¡No, no, no! ¡Yo, Noni, agradezco que me hayas tenido en cuenta! ¡Y no solamente lo agradezco, sino también lo aplaudo! ¡Claro que sí! ¡Porque a pesar de que hemos tenido una relación muy buena de amigos! ¡Tú has sido capaz de considerarme como el mejor prospecto a pareja de toda esta gente! ¡Claro que sí, osito mío! ¡Por ende, significa que tienes un gran gusto! ¡Pero tú a mí no me gustas! ¿Cómo? ¡Habla lo que le ha dicho, güey! ¡Este tío está pendejo! ¡Es una vaca bien sexy! ¡Como esas tetonas que tiene! ¡Yo técnicamente y legalmente sigo casado! ¡No sé si Rubí se encuentra aún con vida! ¡Mire! ¡Llegan los primeros invitados, güey! ¡Mire cómo bailan las cucarachitas! ¡Órale! ¿Tú crees que los mexicanos invitan cucarachas a sus bodas? ¡Estas cucarachas son higiénicas, güey! ¡Si no, no vendrían! ¡Saben leer! ¡Son inteligentes, güey! ¡Y yo nuevamente lo digo! ¡Agradezco y te puedo ayudar a conseguir a alguien! ¿Por qué? ¿Pero por qué pensaste en mí si hemos sido muy buenos amigos? ¡Porque no es el cariño, güey! ¿Pero en qué momento llegaste a pensar que era posible y por qué? ¡Las rutas por el santuario, güey! ¡Las ordeñadas nocturnas, güey! ¡Hemos visto! ¡Te tenemos vigilado! ¡Yo no te he dado una ordeñada nocturna! ¡Pero Noni! ¡Adiós, cucarachitas! ¡Viva México! ¡Ay, ay, ay! Noni, si de algo te sirve, no sería ni la primera... ¡El hechicero rechaza a la vaca! ¡Órale! Pero... Mira, la cosa está... En verdad, no serías ni la primera ni la segunda pareja con la que me caso. Serías uno más de una larga lista de personas a las que he llevado un altar. Y te quiero tanto que, como amigo, que no quiero que te unas a esa lista de gente a la cual algún día llené de mi hermosa y mágica leche. ¡Qué bonito! ¿Cómo? ¡Gracias, Noni! ¡Órale! ¿Entonces nos casamos o no? ¡La vaca ha sido rechazada! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡De hecho, no! ¡Ah! ¡Saluda a la cámara, güey! ¡Viva México! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ah! ¡Hola! ¡Hola! ¡Esta broma ha sido patrocinada por Empalastaricet! ¡Donde todos sus sueños se hacen realidad! ¡Este Empalastaricet! ¡Vamos! ¡Ponte a la venta! Su jefe de publicidad le recomendó hacer una broma oculta para llevar gente a la tienda. Pero no tiene que ver nada con la tienda. ¿Quién les hace sus estrategias? ¿Hot Spanish? Aquí la vaquita ha sido mamá. Tiene un chamaquito. ¿Sí? ¿Tienes un ternero? ¡No! ¡Un humano! ¡Con Tannisen! ¡Somos papás! ¡Yo mamá y el papá! ¡Órale! ¡Viva los papás! ¿Por qué no te casas con Tannisen? ¿Por qué somos amigos? ¿Y por qué conmigo sí? ¡Era una broma! ¡Era una prank, güey! ¡No te enteras, güey! ¡Fabila! ¡Perdón! ¡Ok! ¡No rolea! ¡Ok! ¡No, no, no! ¡A ver! ¡Felicidades! Me da mucho gusto que hayan tenido un hijo. Yo, si les soy sincero, siempre me rehusé a pensar que ustedes se daban duro, pero por lo que veo… Te perdiste el bautizo del pequeño Harry. Harry en palas es su nombre completo. ¿Alguien quiere ver cómo le pido matrimonio a Draco? Sí. Vale. Me quedan dos minutos, güey. ¡Puta mierda! ¡A mí ocho, mierda! ¡Corre! A mí me quedan tres horas quince minutos. ¡Hijo de la gran perrita! ¿Pero tú puedes hacer esto, sincero? ¡No, porque no tengo esa mierda! ¡Hasta luego, güey! ¡Oh, visitas! ¡El corazón! ¡Hola, Draco! ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Draco? Pues muy bien. ¿Estás muy guapo? ¿Has estado yendo al gimnasio? ¡Pídeselo ya, güey! ¡16 segundos! ¡Sí! ¿Quieres casarte con la vaca, güey? ¡Hasta luego! ¿Cómo? ¿Qué dices? ¿Hay algo que me quieras decir? ¡No! ¡No! Yo solo venía a decirte que estás muy guapo hoy. ¿Por qué te tapas los pezones? ¡Yo quiero verlos! Noni. ¿Sí? ¿En serio me vas a conquistar así? Nada de flores, nada de... ¡Eh! ¿Te he traído un regalo? De canciones... ¿Te he traído una canción? A ver... No voy a perder el tiempo, ¿vale, Draco? Porque tenemos toda una vida por delante y no quiero perder el tiempo. ¡Con la mano en el pecho, mi amor! Hoy mi corazón te quiere cantar. Con una y mil canciones tengo algo que preguntarte. ¡Cásate conmigo! ¡Cásate conmigo! Después de tanto tiempo, si estamos juntos es el destino. ¡Juntos es el destino! ¡Cásate conmigo! ¡Cásate conmigo! ¡Cásate conmigo! ¡Si el sol y la tormenta también serán parte del camino! ¡Quiero estar contigo! ¡Por Dios te lo pido! ¡Por Dios te lo pido! ¡Cásate conmigo! ¡Cásate conmigo! ¡Dracu! ¡Niqui, niqui, niqui, yam, yam! ¡Ah! 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 ¡Dracu! Hemos vivido muchos momentos juntos y tú me has ayudado. Gracias a ti soy más feliz. Quieres casarte conmigo. ¿Dracu? ¿Sabes qué implica eso? ¿De qué? ¿Qué tienes para ofrecerme? ¿No? ¿Tienes dinero? ¿Cómo? ¡No! ¿Tienes propiedades? ¡No! ¿Entonces qué haces aquí? ¡Ah! ¡No lo sé! ¡Uy! Yo solo quería compartir mi vida contigo. Las vacas no son el único animal que se puede ordeñar. Sí, es verdad. Cuando hablamos biológicamente hablando, se puede ordeñar una oveja, una cabra y un hombre humano. ¿Qué? Yo acabo de ordeñar un toro. ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Ah! 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 ¿Qué pasa? ¿Quieren? ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Yo me voy a ir! ¡Es sincero! ¡Es sincero! ¡Es sincero! ¡No se vayan! ¡Tómatela! ¡Yo no quiero leche de toro! ¡Tómatela! ¡Disfrútala! ¡No! Estoy lleno. Noni, te diré algo. Lo tuyo y lo nuestro no puede ser, Noni. Lo siento, pero así no se puede conquistarme. O sea, tienes que traerme cosas. Tienes que hacerlo mejor. Lo siento, pero... ¿Y qué te puedo traer? No sé, joyas, diamantes... ¿Pero qué es esta porquería? Es mi anillo. Un anillo de wish. Eso es lo que valgo para ti. No, porque para mí tú eres mucho más que dinero. Eres una persona. ¡Qué mierda! ¡Qué bonito! ¿A que sí? Perdón, me conmovió. Fue algo lindo. ¡Dios mío! ¡Dios! Bueno, qué momento tan incómodo, ¿verdad? La verdad, sí. ¿Los dejo solos? Es que creo que están a punto de hacer algo, ¿no? ¡Para! ¡Dios! 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 ¡Dios mío! Me quedan 55 segundos. Sí, sí, sí. Déjalo iniciado. ¡Dios mío! ¡Dios mío! Un segundo, Noni. Te voy a dar un condón. Déjalo muy, muy... ¡Dios mío! 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 Hoy te voy a convertir en un hombre, Draco. ¿Quieres ver un poco de esto, Draco? A ver, muéstrame. Espera, espera. Ahora voy. Noto que tardaré unos 15 segundos sin quitármelo. ¿Quieres ver un poco de mí, Draco? ¿Quieres Tarzan? ¿Por qué? ¿Me puedo colgar en esa liana? Pues nada. Oye, pues mira. Tortilla Lantilla 56 terminado. ¡Gracias!